Hola amigos como están sean bienvenidos a tu canal consejos youtubers El día de hoy vamos a aprender a como agregar pantallas finales a nuestros videos de youtube Y en este caso lo haremos desde nuestro celular Para los que no lo saben las pantallas finales son aquellos elementos interactivos que aparecen al final de un video Y estos nos ayudan a conseguir mas suscriptores y muchísimas visualizaciones en nuestros videos de youtube Así que si quieres saber como agregar estas pantallas finales no olvides suscribirte a mi canal que es totalmente gratis Y sobre todo quédate a ver este video Bueno amigos para empezar a agregarle pantallas finales a nuestro video quiero que sepan una cosa Y es que esto se puede hacer de dos maneras Y la primera es cuando subimos nuestros videos haciéndolo desde la version beta desde el youtube estudio de nuestro canal En este caso nos vamos a los elementos de video y aquí es donde podemos agregar estas pantallas finales Una forma bastante sencilla de hacerlo Ahora si ya hemos subido nuestro video a la plataforma lo primero que vamos a hacer es ingresar a youtube.com Y nos va a redirigir a la página principal de youtube Nos vamos a youtube estudio de nuestro canal y nos va a dirigir al panel de control Nos vamos a esta parte de aquí y nos va a llevar a todos los videos que hemos subido a la plataforma En este caso lo primero que vamos a hacer en esta parte es elegir el video en la cual vamos a agregarles la pantalla finales Le damos aquí donde sale este lapicito de aquí y nos va a llevar a los detalles de nuestro video Una vez que estemos aquí en los detalles de nuestro video lo que tenemos que hacer es darle hacia la parte de abajo Y en esta parte de aquí donde dice pantalla final le damos clic ahí y nos va a dirigir hacia esta ventana Que es donde youtube nos permite ingresar las pantallas finales y otros elementos interactivos como el botón de suscribir Botón donde podemos animar a la audiencia a que se suscriba a nuestro canal Así como también recomendarle videos o listas de reproducción Esto se refiere a más suscriptores y más visualizaciones Amigos en esta parte de aquí podemos elegir cualquiera de los elementos o plantillas que nos presenta youtube Y en mi caso y después de algunos estudios y pruebas me he dado cuenta que existen dos plantillas que funcionan muy bien Que son esta y esta Y de verdad que la que más les recomiendo es la primera porque es la que más me ha funcionado Bueno amigos una vez que seleccionamos la plantilla lo que vamos a hacer es elegir un video o una lista de reproducción En mi caso les recomiendo de forma rotunda que elijan una lista de reproducción Porque esto amerita a una lista con muchos videos lo cual significa más videos vistos y reproducidos Entonces para agregar un video o lista de reproducción vamos a elegir una de las plantillas o le damos en esta parte de aquí Y como ven podrán agregar ya sea un video o lista de reproducción El botón de suscribirse y otras cosas más Elegiremos lista de reproducción y se abrirá esta ventana donde contiene todas las listas de reproducción que hemos agregado en nuestro canal En este caso yo voy a elegir esta que dice consejos youtuber En este caso una vez que ya la he elegido y como ven de manera automática se agrega en la pantalla de nuestro video Específicamente en los últimos 20 segundos de nuestros videos Y pues aquí lo podemos acomodar donde quedamos En mi caso siempre lo coloco del lado izquierdo más o menos en esta parte de aquí Luego de esto agregamos el botón de suscribir y lo podemos hacer también tocando o dando clic en el recuadro del video Le damos suscribir y como ven aparece el logo de nuestro canal y lo acomodamos en la parte derecha En este caso y se vería de esta manera Tendríamos una pantalla final o lista de reproducción y el botón de suscripción Dos elementos interactivos muy importantes que nos ayudan a crecer en youtube Ok amigos luego que ya hemos agregado los elementos finales a nuestro video Viene una parte muy importante que es acomodar en la marca de tiempo cuando saldrá cada elemento interactivo Y la verdad que esto se lo digo porque es muy recomendable que no aparezcan los dos elementos al mismo tiempo Porque la verdad que esto confunde a la audiencia y dejarán pasar la pantalla final sin darle clic a ninguna de las dos Es decir ni a la pantalla final de video ni al botón de suscribirse Entonces lo más recomendable es que hagan aparecer primero una y luego la otra Y esto se hace de forma muy fácil Nos vamos a la marca de tiempo y vamos a acomodar el tiempo de salida de cada uno de los elementos Ahora bien amigos ustedes se preguntarán pero cuál es la que debe salir de primero Pues esta es la del botón de suscribirse porque así le daremos más tiempo a la audiencia de que puedan suscribirse a nuestro canal Y para hacer eso seleccionamos en esta parte de aquí y acomodamos cada elemento interactivo Donde queramos que aparezca La verdad que esto es totalmente fácil y espero que lo puedan hacer Y una vez que ya lo he hecho que lo he acomodado a mi manera Esto quedaría la pantalla final de mi video quedaría de esta manera Así que se vería de esta forma Bueno amigos si les gustó el contenido de este video no olviden suscribirse a este canal Que es totalmente gratis Y será hasta una próxima Así que chau chau